El presidente hoy también habló porque las, todos están sufriendo, pero por ejemplo las grandes empresas, digo, todos están sufriendo por el tema de la cuarentena, las empresas también, o sea, eso no es, no es, no se puede negar. Sí, pero también hemos visto como grandes empresas, Alcea, Aeroméxico, otras más, han mandado a un despido obligatorio, voluntario obligatorio, a todos sus empleados. El grupo Alcea creo que es el más claro. Y hoy Obrador habló sobre eso, le preguntaron, y señaló que allí en la mañanera se les va a exhibir a todas estas grandes empresas que estén despidiendo su personal cuando no lo deben de hacer porque legalmente todavía hay una ley para esto. Vamos a escuchar. Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir. Si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse, a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo. Tienen que recibir los trabajadores, así está en la ley. Y no sólo sería el que reinstalen a los trabajadores y el que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer, así como tú lo estás haciendo, quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Es importante señalar que el decreto de la emergencia sanitaria, ya entendí por qué va a durar un mes, es del 30 de marzo al 30 de abril. ¿Y por qué se aguantaron tanto también para sacarlo? Porque ese decreto permite, obliga, más bien dicho, a las empresas a seguir pagándoles el sueldo a sus trabajadores. Entonces, ojo con el dato, ojo con el dato, las obliga, está en la ley federal del trabajo, que gracias a este decreto las empresas no pueden despedir a su gente por hacer una emergencia sanitaria precisamente. Es algo súper interesante. Y por eso el 30 de abril finalmente se termina el decreto. A partir de ahí, si sigue la emergencia sanitaria, entonces ya las empresas podrían despedir a sus trabajadores sin un arriesgo de demanda legal, de demanda laboral. Pero un mes se tienen que aguantar las empresas. Un mes, sin modo, se tienen que aguantar las empresas. Está en la ley federal del trabajo. Hoy incluso, acabo de subir un video, Hugo López-Gatelli, secretario del trabajo, precisamente hablando sobre este tema. Esto es importante porque los trabajadores después no tienen muy claro cómo está la cosa. Vamos a escuchar lo que dice. El Consejo de Salubridad General, el 30 de marzo, declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor para poder confrontar la epidemia de coronavirus, el COVID-19. Esta medida es muy importante porque lo que permite es hacer acciones de mitigación comunitaria que están centradas en la idea de que las personas no se congreguen, no se transporten y podamos reducir la cantidad y la velocidad de contagios. Estas medidas implican la suspensión temporal de todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado durante un mes, del 30 de marzo y hasta el 30 de abril. Y la medida se debe poner en práctica de manera masiva. Hemos venido trabajando de manera muy coordinada con la Secretaría de Salud en el entendido en que estamos en un momento clave. Y por ello sabemos claramente que esta etapa será difícil, sobre todo para aquellos comercios, para aquellos pequeños negocios y para las trabajadoras y trabajadores que viven al día. Es un momento clave para que todos actuemos con la solidaridad máxima y también con el entendimiento mutuo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar ciertos acuerdos entre ambas partes. Siempre pensando que las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias. Ponemos a disposición también estos números, primero de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y también de la Secretaría del Trabajo, para poder orientar y también que sean espacios de concertación. Sabemos de antemano que para las empresas o negocios pequeños puede ser una carga importante en términos financieros, porque también no van a tener ganancias durante el periodo en que se suspenden las actividades laborales. Pero hay que estar conscientes que tenemos que estar unidos. Esta es una medida que nos beneficia a todos y a todas. Todas y todos tenemos riesgo de contagio. Y en la medida en que tengamos este acto de solidaridad, de unidad de propósito, vamos a lograr mitigar la epidemia, tener menos casos, menos contagios y disminuir el riesgo de la población en general. Así que estamos convencidos que siempre hemos salido adelante y que esta no va a ser la excepción. Bueno, ya llegó Mauricio. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí, pues terminando de ver el video, el mensaje, este que se presenta el día de hoy, porque los empresarios andan con todo, ¿eh? Sí, están chantajeando también. O sea, es que es lo que están haciendo. Mira, si no me condonan los impuestos, voy a despedir a todas la gente. Es lo que están diciendo. Sí, 800 mil empezaban a filtrar. Ah, ok. Pues dices, no lo puedes hacer. Legalmente no puedes pedir. Un mes, por eso está el decreto de emergencia, hasta el 30 de abril. Si el 30 de abril se hace otro decreto de emergencia, bueno, ahí sí, ahí sí ya. Pero por lo pronto, ahorita, en este mes, no puedes hacerlo. Eso es importante, porque sí, quieren que les condonen los grandes empresarios, les piden todos. O sea, una forma de chantaje. Como dice en Estados Unidos, Estados Unidos es lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que Estados Unidos tiene, por increíble que aparezca, muy pocos derechos laborales los trabajadores. Entonces, así los corren, ¿eh? O sea, al día siguiente y sin indemnización ni nada. En cambio, en México tienen todas estas salvaguardas, producto en gran medida de la Revolución Mexicana y de cuando el PRI todavía había un partido que no era tan fregado y los sindicatos empezaron a nacer, pusieron todas estas salvaguardas que ahorita protegen a los trabajadores precisamente de la voracidad de los multimillonarios. Fíjate que yo estuve revisando un poco algunas de las columnas, porque también los empresarios empezaron a filtrar información. Resulta que el gobierno federal tiene esta ley del trabajo, ¿no? La ley del trabajo que es la que habla sobre este salario, el pago y el salario mínimo. De lo que se está presentando, lo que, por ejemplo, si el gobierno hace una declaratoria de contingencia con todas sus palabras y todos los conceptos legales, el empleador puede despedir al trabajador, entre comillas, despedirlo, pero bueno, lo indemnizas con el salario mínimo. Le dices, ¿sabes qué, maestro? Te vas, te doy tu salario mínimo, que son un poco más de 3 mil pesos, y ahí le vemos, ¿no? Pero te despiden con el salario mínimo. Esa ley, esa reforma, se hizo obviamente entre los políticos y los empresarios para blindarse ellos, protegerse. ¿Qué es lo que hace el presidente? Presenta la declaratoria, la publica en el diario oficial de la federación, pero omite todos estos conceptos. Es decir, no se activa esta facilidad que tenían los empresarios para despedirte con el salario mínimo, y ahora si te quieren despedir, te tienen que pagar todo, papito, todo, 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 todo. Y si te despiden y no te lo quieren pagar, ahí está la Secretaría del Trabajo. Claro, o sea, ya sea un despido injustificado, ¿no? Exacto, es un despido injustificado. Entonces, ese es el argumento que antes tenían, y ahora se los quita el presidente. No solo eso, Nacho, sino el colmo de las cosas, es que además el PAN está promoviendo desde hace rato y también los propios empresarios, que sea el gobierno el que pague esas indemnizaciones de salarios mínimos. O sea, además de que lo corres, que paguen esos 3 mil pesos. Ni siquiera eso quieren pagar. Y estoy hablando de los grandes empresarios. No, no, hay una peor. Fíjate que las automotrices, que son todas extranjeras, alemanas, todo eso, lo que quieren es que el gobierno, o sea, ellas corren a los empresarios, y después el gobierno contrate a los trabajadores de las plantas y les paguen becas. Sí, es que es el colmo, es que es el colmo. O sea, mira, yo lo corro, tú lo contratas y trabaja para mí. O sea, eso es lo que están pidiendo las automotrices. Yo, cuando leí, empecé a leer todo ese tipo, es increíble lo que están diciendo. Entonces, se lo digo, ni más. Sí, todos tienen que ir ahorita a casa, por las empresas, en particular las grandes empresas. Sobre todo las grandes empresas, sí. Las que tienen mucho varo, no tanto la estética, ellos sí están sufriendo un poco, no lo dudo. La que tiene su pequeño negocio, en una plaza, que tiene tres empleados, y que vive de la venta de, ahí sí está sufriendo. Pero las grandes empresas, que tienen miles de trabajadores, ellas se tienen que apocinar con el salario completo, por un mes. Después de ese mes, sin embargo, claro, si las cosas se ponen más picudas, yo no lo creo, pero suponiendo que sí, ahí sí las empresas, ya van a poder tener, la libertad legal, de hacer otras cosas. Pero no creo, no hay que adelantarnos mucho, en ese sentido. No, no creo. Lo que anunció Gatell, el día de ayer, es que las evaluaciones, van a ser cada siete días, más o menos. Entonces, cada siete días, se están evaluando, por eso, más o menos, cada fin de semana, es cuando se vienen, los anuncios más importantes, y esperan, que ahora, en 14 días, que es el periodo de incubación, ya se vea el efecto, de esta declaratoria. Del distanciamiento social. Ajá, pero sobre todo, la declaratoria esta ya final, el cierre total de los negocios. Ahí es donde, a mediados del mes de abril, él espera ver la disminución de la curva, esperamos todos, porque si no se ve, vendrán todavía medidas más difíciles. Más que más difíciles, sería mantenerse más tiempo, ¿no? Mantenerse más tiempo, sí, o ser más estrictos, en la aplicación de las medidas. Sí, pero de todos modos, sería muy raro, ¿no? Que México, cuando estaba completamente abierto, estamos ahorita viendo sus efectos, está subiendo un poco la curva, pero no se ha desbordado, que, cuando ya tienes dos, tres semanas, Mauricio, la curva no haya bajado, ¿no? Sí, sí, claro, sobre todo, que ya estamos actuando, México está actuando desde muchísimo antes, que eso, poco a poco, se va a ir entendiendo, porque ya estamos tomando las acciones, con muy pocos casos. Sí, entonces, este, será algo muy ilógico que pasara, no hay que descartarlo ni nada. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban a este canal, háganle,